este se mira un poquito más presentable así que promedio hay la vestimenta te va a subir un punto también porque si anda con el esfuerzo igual que estuvo ayudando también la decoración 888 por el cuerpo de la vestimenta entonces ocho en en presentación ahora vamos con el sabor yo quiero confiar que yo no soy buena para el sushi pero ese sí me entujó a mí también me vengan a la cara ay dios cama no, si no se come el sushi lo mordió al revés cama así no se come no, no está mal dice se puede chico se puede entonces comámoslo todo agárrenlo así se come el sushi ven así se come el sushi con palillos veo como soy pobre no tengo y se moja quiero probar la salsa mmm así es mojado cama si pura salsa de soya pura salsa de soya mmm así no lo probó mmm mmm está buenísimo los dule es que los camarones están buenos los chuchis le siento bastante sabor a camarón está todo desarmado está todo desarmado está bueno el chuchi es que como que la salsa le da otro toquecito también yo con la salsa no lo probé la salsa le da otro toque entonces ajá hay este todo lo hablo de probar y ahí no lo pude no lo pruebas no lo pruebas vos lo querés no lo pruebas no hay quiero tomar una en cuelto no hay quiero tomar una en cuelto hay chichi carneta un plato mmm ay no, es en serio Ale está bueno a mí me gustó a mí nunca me gustó normalmente esta cosa pero me gustó el sabor pero están riquísimos como que aspiradora me gustó más el segundo que el primero no soy muy amante pero déjenme decirle que no se está volviendo inútil porque les pasa lo que hizo lo de su mamá creo los plátanos no se come no le quedaron tan mal tampoco te quedaron bien rico y ahora el sushi quizás le puso un poco de seriedad también y eso está riquísimo vamos a ver un chino de carne chicken lettuce grass esto es como de lo que me gusta a mi algo vegetal no tanto de estético pero es una combinación de tacos chino en lugar de tortilla se usa lechuga y es un poco más saludable es un taco chino la regó algunas cositas pequeñas bastante como por ejemplo mi prima también también la carne se mira muy blanca no tiene color igual que la prima no tiene color tendría que haber quedado la salsa que tiene ahí la verde la soya tendría que haber quedado con ese color así 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 tendría que haber quedado de negrita de negrita no necesariamente sólo con salsa de soya lo pudo haber combinado con otra salsa o algo más suave darle sabor chino si tendría que haber quedado más oscura esto está demasiado blanco así que procedimiento también arregó con ponerse a freír esto porque lo que hizo fue hacer los talludos lo cristalizó lo cristalizó lo cristalizó como que era un plástico prácticamente y esto está duro esto prácticamente no 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 es que no no era pero yo no sé si era de otro tipo porque en realidad estos viste que se empezaron a quemar y en la salsa así todo así todo raro otros pochicharras que estaba quemando el aceite rehusado pero también le dio un sabor como a quemado también o mucho fuego también tenía me acuerdo pero mucho fuego tenía también es bien entonces ya era aceite reutilizado entonces se sentía el sabor a aceite bien entonces entonces en aparte de la lechuga la pudiste haber recortado más bonito lo va a conectar es que te dice un misto uno de pollo y uno de carne que pena grande y no puede cocinar entonces en procedimiento si tuvo unos que otros rositos así que le vamos a dar 9.5 6 sobal vamos a dar un 7 vaya raspadito pasó no Juan Gabriel te vemos en descuadre en descuadre no sé si lograron descuadrar los bichas quiero ver no solamente decía que que cuando yo le dije eso no se hace con la comida solo eso dije no se hace con la comida así que así que 10 no se me lo damos no le damos a 10 solo porque es anciano y no está lástima en realidad si se miraba bien desagradable lo que hacía la zarca pero era venganza de lo que los hombres hicieron así que se enamoró presentación pregunta qué tipo de estos son unos aderezos que para esta salsa la la inventé con la salsa que ya estaba de aquella entonces esto lo hice diferente lo hice diferente como la de Choco o sea porque yo la hice primero y Choco me dijo que quería porque se sentía rica imitarla entonces Choco la hizo para los guantes como llaman los colores guantan vaya entonces los guantes entonces hice esta y de allí dije yo este o sea lo fui a traer va y lo eche allí esta que lleva la ranch la ranch la ranch esto 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 no sé por presentación pero esto no va igual el tomate entonces esto hubiera sido mejor que fuera solo acompañado si pero ok este tipo de salsa como la que hizo Choco si está así como la de Choco la ranch no va no, la ranch no va pero lo quité porque esto no va porque el tomate porque no es ensalada y el tomate y el cabal yo no lo había puesto ok bueno entonces salsa si lleva una salsa y esto pues obviamente se acompaña así hijo viera Don Johnny le echa de esa viera como son como tipo tacos le quita el sabor chile son como tipo tacos son como tipo tacos son como tipo tacos vaya luego se hacen un enrolladito así ese es el y va para dentro este es el de carne y este es el de pollo y este es el de pollo voy a probar los tres están riquísimos está buena con la salsa soya queremos probar el taco queremos probar si le pones una cosa aparte para su gusto oiga ni iban a alguien que la cambio por otro seguramente si no hubiera estado hacer esa soya no lo salva el saborcito de la carne es así un poquito fuerte ajá porque la lechuga le minimiza el sabor porque la lechuga es simple es fresca entonces la carne adentro debe ser salada fuerte de salsa de soya y la lechuga así la simplona ya queda rica ajá y con las cositas esas esto es más que todo un adorno y para que se sienta también así a la hora de comerlo que se sienta así crispy como que se sienta muy bien muy bien un brote de soya un brote de soya también pero porque viene siendo nomás como adorno y las entonces el listo el de carne no me lo ha probado es que el de carne en realidad hermano no sé en realidad no pedimos pero vamos a probar no pido de carne pues ah no pido de carne no pido de carne uno de extra extra son buena opción para los que están a dieta ajá como un taco de carne eso no lleva grasa no lleva grasa en enero en enero me hace de eso no dice no las carnes no lleva este un poquito aceite de sésame de ajonjolín yo le digo yo le digo siempre con la de pollo ah como eso no digo no digas porque lo voy a tomar en serio pollo no ese mixto le va a gustar bien no creo ahí cuando termine de probarlas no lo pasa porque te voy a comer no le tienes no lo va a llevar no lo va a llevar para mi niño para mi niño para mi hijo no quiere que se enferme como dijo sugar para el cuate para el cuate dijo sugar para el cuate